Bueno, y a todo esto, ¿cómo es que se hace un libro? ¿Cuál es el proceso que hay que seguir para tener un libro en las manos? ¿Cómo están? Soy Estela Guerra Garnica y este video, advierto, no es para aquellos que ya escriben, que ya publican, que ya son famosos o aquellos que trabajan en instituciones académicas donde hay departamentos de edición de material. No, este video está hecho para las personas comunes y corrientes que han tenido la inquietud de decirle al mundo lo que piensan, lo que sienten, lo que son o el resultado de sus investigaciones y hallazgos y no saben cómo colocarlo en un libro. Espero que el video les sirva. Bueno, pues antes de entrar en materia, quiero comentarles que cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, en la secundaria, los libros eran muy escasos y eran muy caros. Y cuando nos daban los maestros los libros de texto, nos advertían, el libro se respeta. Tienes que mantenerlo limpio, nunca lo tires, no lo ensucies, no lo rompas, no lo rayes, no lo subrayes, porque cuando te deje de servir a ti, le va a servir a otra persona, a otro niño. Entonces, para mí al menos, los libros eran objetos casi sagrados. Y desde muy niña aprendí a disfrutar el tenerlo en las manos, el abrir un libro recién sacado de su caja, de su empaque, oler la tinta, sentir la textura del papel, mirar incansablemente las carátulas, las portadas, disfrutar el tamaño de la letra, el tipo de letra, era algo que no se comparaba con nada. Actualmente hay quienes dicen que el libro ya va de salida, porque la mayoría, sobre todo de jóvenes, suele leer en la computadora, en las tablets, en el celular, pero créanme que la experiencia no puede ser comparada con nada. La experiencia de tener el libro en la mano. También se puede aprender en las redes, se puede apreciar el mensaje de un libro, pero no hay cómo tenerlo en físico, porque así lo puede uno abrir a la hora que quiera. Y si no hay luz, de todas maneras lo puede ver, lo puede tocar, lo puede dialogar con el autor. Entonces, por eso para mí es muy importante hablarles de cuál es el proceso que se sigue para lograr tener el libro que nosotros queremos publicar. El primer punto es gestar el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ya tienes la inquietud, si ya te vino la idea de que me gustaría tener mi nombre en la carátula de un libro, y mis ideas en el contenido, si ya tienes esa inquietud, bueno, pues gesta el proyecto. Y gestarlo quiere decir que lo veas como algo posible, que está a tu alcance, que sí lo puedes hacer. Y después que ya asumes que sí es posible, que sí eres capaz de hacerlo, porque todos somos capaces. Todas las personas que sepamos leer o escribir somos capaces de hacer un libro. Pero si no, vean las librerías como están atiborradas de propuestas de nuevos autores. También ustedes. No importa que seas ama de casa, que lo que quieras poner en un libro sean las recetas de cocina que heredaste de tu mamá o de tu abuelita. Se vale. O las recetas de las hierbas con las que se curan en tu familia. Qué maravilla ir dejando esos testimonios. O aquella persona mayor, aquel abuelito o abuelita, que tiene una experiencia de vida larguísima y enriquecedora para no solamente sus nietos, sino cuando sabe uno lo que uno tiene en la mente y en el alma, le va a servir a otras personas. No lo sabe hasta que lo empieza a circular. Entonces, dale crédito a tu inquietud y gesta ese proyecto. Después define, bueno, en el proyecto también tienes que definir qué quieres decir y a quién se lo quieres decir. De una vez que tienes ya gestado el proyecto, organizas la información. Lo principal es que la vayas vaciando, que la tengas. Si es que va a salir de tu imaginación, vacíala en ya sea manuscrita o en la computadora o en la máquina de escribir, como tú lo puedas hacer. Vacía esa información. Si vas a hacer investigación, porque estos tips también le sirven a los muchachos que quieren hacer su tesis para obtener un grado académico, buscas la información y la organizas. En esa etapa de organización de informaciones, como va surgiendo el índice de un libro. Una vez que ya tienes la organización y ya la organización de la información, entonces pasamos a la etapa de correcciones. No solamente que tú revises todo lo que ya escribiste y que decidas si así es como lo quieres tener, sino que permitas que otras personas enteradas del tema o enteradas de lo que es el proceso de edición, vean tu trabajo para que no corras el riesgo de que ese trabajo vaya con errores de hasta de ortografía, como me ha tocado ver en algunas publicaciones. El corrector de estilo es fundamental en las empresas editoriales, porque él es el que sabe de lengua, de lenguaje, de organización lógica de las ideas, y te va a hacer propuestas. Si esas propuestas no te gustan, no te aceleres, escúchalo. Si sigues sin aceptarlas, pues no las aceptes, pero busca la idea, las opiniones de otro corrector de estilo, o de alguna amiga o amigo que sabes que sea, que es sincero contigo y que no te va a decir que está bien, para que no te enojes. Entonces, esta parte les cuesta mucho trabajo a los nuevos escritores, porque son muy celosos de su producción y piensan desde que les van a plagiar hasta que les van a quitar la originalidad de su trabajo. Y la verdad es que no, para que uno entregue al mundo un buen producto, tiene que pasar por varias opiniones, por varios ojos de expertos. Ya que pasó por la etapa de la corrección de estilo, viene el diseño de la edición, eso lo hacen los diseñadores en las editoriales. Pero si tú tienes conocimiento de diseño y lo puedes hacer tú mismo, perfecto. Incluso se vale que tu libro no vaya impreso en serie, que no hagas mil ejemplares o dos mil o tres mil. Con cien que tengas, con cincuenta que tú mismo fotocopies y empastes, se vale. Si es que no tienes las aspiraciones para dar a conocer al gran público tu material. Y, ah, pero en este punto que no se me olvide, si sí tienes interés de dar a conocer tu trabajo en las grandes ligas, entonces ve a la oficina de derechos de autor y registra tu libro. Para que no, bueno, igual corres el riesgo de que te plagien, pero así al menos tienes la garantía de que puedes entablar un juicio y reclamar el pago de tus derechos. Y una vez que ya está hecho todo ese proceso, ahora sí ya pasas a la etapa de impresión. Si tú tienes dinero para pagarle a una editorial, la editorial te va a hacer todo este trabajo de corrección, desde corrección de estilo hasta la impresión del libro. Pero si no tienes, tú lo puedes hacer. Si no sabes cómo yo estoy aquí, te puedo ir ayudando, si es que así lo deseas. Aunque si ya llegaste a ese punto, ya tienes el libro, no creas que ahí se terminó el proceso. Viene la otra parte de la que casi nadie sabe, que es la etapa de la promoción, difusión y distribución del material. Esto, repito, si es que quieres llegar a las grandes ligas. Bueno, espero que la información te sea de utilidad. Y si tienes dudas, preguntas, déjame en los comentarios aquí en el video y yo te contesto. Que estés muy bien. Recuerda, soy este La Guerra Gármica. Bye.